Que se vaya, que se vaya Y yo soy el judio de la orquesta La Fortuna, la original No me hablan de esa mujer que bien Ella se fue y me dejó Se marchó y me dejó llorando Y no le importó mi dolor Poco a poco fue descubriendo Que yo la quería de verdad Ella me brindaba un cariño Pero todo era falsedad Y a mi mente solo estaba ella Y por su amor yo daba la vida No era capaz de traicionarla Pero tampoco quería retenerla Que se vaya, que se vaya Que no vuelva más aquí Que no intente hablarme de eso Porque no te quiero aquí Si te vas, que te vaya bien Yo me quedo con... La original No me quise hablar de mentiras Tampoco gusta otra mujer Como viene y me hace eso Sabiendo que eras mi querer Poco a poco fue descubriendo Que yo la quería de verdad Que ella me brindaba un cariño Pero todo era falsedad Y en mi mente solo estaba ella Y por su amor yo daba la vida No era capaz de traicionarla Pero tampoco quería retenerla Que se vaya, que se vaya Que no vuelva más aquí Que no intente hablarme de eso Porque no te quiero aquí Y en mi mente solo estaba ella Que se vaya, que se vaya Y por su amor yo daba la vida No era capaz de traicionarla Pero tampoco quería retenerla Que se vaya, que se vaya Que no vuelva más aquí Que no intente hablarme de eso Porque no te quiero aquí La fórmula La original Ay no ma Gracias por ver el video